Acá, ahí está ese tamaño ¿Para trango así? Sí ¿Para trango así o no? No, así, así es para pegar pecho ¿Está grande? ¿Y 50 o 500? La tiene más corta Ay, las camas valen que es casi 80 ¿Buenas? Previo, unas patas que... ¿Cómo las cajas para perro? Mami, premios Miren, premios para mascota Para entrenar Mami, ropa para el ejemplar Aquí vende collares, bozal Mami, el bozal Ay, sí Están necesitas colocar un bozal por pilvo Mami, para un pego pilvo chiquito, mami No, pero es un pego pequeño ¿Cuál es el deseo? Mami, el pego es el deseo Estamos ya de viaje Entonces... El pego está grande Así El pego está como así ¿Ya te haría así? ¿Ya te haría así? No, de hija Esa cuando entró el rejón ¿Ese? Sí Sí Sí, también me imaginé ¿Qué es esto? El papá le mandó a averiguar ¿Cuánto vale la caja? Me dice ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No lo compro No lo compro Mami, ¿qué es eso? Es con lo que es esto Es el peoso Ella lo paga después ¿Qué es eso? Esa cosa No, acá, eh Tiene pilvo y tiene que a ver Mami Es que ya son grandes Sí Él es vestizo Sí, él es vestizo Y tiene que hacer el mamá Para acá No sé cuál es Los dos son pilvo Menos de al lado Es que un pego grande tiene una mancha negra el ojo y la espalda la corda de cebolla con un cito ah esta tiene falta de pincelista ah si ya la muestro